hola queridos bienvenidos a mi canal de youtube ahorita estoy en quinta avenida de playa del carmen y cuando yo vine siempre estaba caminando en cierto punto a punto y después regresaba por eso no sabía que quinta avenida es tan largo y hay muchas cosas que ver solo ahorita como no hay mucha gente por kobe y aparte antier hubo huracán y aquí siempre hay muchas tiendas muy muy bonitos y restaurantes con mucha gente muchos bares y muchos antros y hoy me acompañan como está actualmente quinta avenida emplea del carmen de aquí hasta finales de quinta avenida voy a caminar más o menos dos kilómetros y les enseñó las tiendas y qué productos pueden conseguir aquí o que pueden comer estoy al frente de la tienda donde vende brichol uno de los artesanías que yo amo amo de méxico y no sé si ustedes conocen esa artesanía me acompaña este arte se hace la república mexicana en cuatro estados zacatecas durango mayarit y la mayor parte de la etnia huichol es de jalisco hace un poco más de 500 años los huicholes empezaron a hacer esos cuadros que ve ahí esa técnica que es hilo pegado sobre madera cubre las bases con una cera antes era una cera de abeja ahora es una cera industrial que es muy pegajosa y con los dedos van pegando hilo por hilo el arte es que cuando hacen los símbolos que son importantes para ellos no dibujan no siguen un patrón no traza ninguna línea entonces esa misma técnica la han aprendido de generación en generación hasta estos días y ahora la utilizan con estas bolitas de vidrio que le llamamos chaquiras igual se cubren las bases con la misma cera pero en lugar de utilizar únicamente en amados dedos utilizan una aguja con la aguja van pegando a chaquira por chaquira y haciendo los símbolos aquí este es el símbolo del maíz que representa prosperidad y salud la serpiente es el símbolo del agua la lluvia la reina del océano el poder que es el sol y ese color tan peculiar tan característico que tiene el arte huichol se debe a las visiones que tienen a través del peyote que es un cactus alucinógeno que si se come se fuma se mastica le produce alucinaciones porque contiene mezcalinas para ellos no lo hacen por drogarse lo hacen porque es algo espiritual desde cientos de años y nunca van a encontrar una pieza igual todas las piezas son diferentes así es esta mujer que a fines de 1800 allá en la ciudad de méxico era la esposa de un presidente de méxico que se llamaba porfirio díaz y esa señora era mucho irse a gastar el dinero a parís de los mexicanos porque era del pueblo y cuando regresaba de parís regresaba muy catrina para nosotros muy catrina es muy elegante muy bien vestida al mismo tiempo había un caricaturista de aguascalientes muy famoso quizás el uno de los mejores caricaturistas que ha dado méxico que se llamaba jose guadalupe posada y posada en sus caricaturas en los periódicos no podía dibujar la cara de la esposa del presidente o de cualquier otra persona porque pues si no se metía en problemas entonces en lugar de cara le ponía una calavera pero ya la gente sabía a quien se refería por eso tenemos este mural este mural en la ciudad de méxico es una pared muy grande que pintó el famoso pintor diego ribera aquí él se autorretrato como niño y atrás incluyó a su esposa frida calo y incluyó al caricaturista posada de la mano de su catrina y acá está el presidente que era el dictador que estuvo 34 años como presidente ese es el significado uno de los más bonitos está aliviando la señora tiene 12 y el que viene tres niños el señor de la tienda me explicó que cada uno de símbolo tiene significado eso no lo sabía es una artesanía increíblemente bonito pero también se había significado y tampoco sabía que nunca puede tener un huichol igual como hace mucho calor aquí ahorita como 29 grados no todos están usando cubrebocas pero para entrar a la tienda o restaurantes realmente así es necesario usar cubrebocas y como aparte no hay mucha gente no está tan lleno la gente como teniendo más distancia entre gente y gente y no usando tanto cubrebocas y aquí la verdad olvidé covid y todo porque no sé por el calor y por turistas me siento más libre como antes pero sí viendo las calles vacías no manches qué triste que les afectó a todos esa situación porque siempre me gustaba venir aquí por mucha gente y ambiente súper súper padre pero ahorita no es así y y ¡Suscríbete! Hay mucho menos gente que normal, como 20% máximo, y hay muchas tiendas cerradas temporalmente o para siempre por COVID, por la situación, y con cubrebocas se hace muchísimo calor, porque sí, ya calor, y aparte con cubrebocas peor. ¡Suscríbete! 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 Vine a un restaurante a comer, en ese calor me antojó una quesadilla, en lugar de coctel o ceviche, por eso entré a un restaurante local y pedí una quesadilla con papas con chorizo y horchata. Tengo muchísimo sed. El calor me quita todo, todo ganas de comer, solo quiero tomar, tomar, tomar mucha cerveza, agua de horchata o tamarindo, algo muy, muy refrescante. Y ya llegó mi quesadilla. Voy a comer. Aprovecho. Está gigante. Y voy a echar salsa. En México, en muchas zonas donde hace mucho calor, Mérida también y Cancún, hay siempre salsas picantes. La gente donde vive una zona con mucho calor, creo, creo sí comen más picante. Siempre hay salsa de habanero, porque en Ciudad de México a veces no hay, pero en Playa del Carmen también siempre hay. Hoy, después de muchísimo, muchísimo tiempo, voy a caminar más o menos diez mil pasos, porque después de COVID no estoy caminando tanto. Yo amo, amo caminar, pero como estaba siempre en la casa, estaba caminando como cincuenta pasos o cien, pero hoy sí caminé bastante. Cada ciudad donde voy siempre compro imán de cualquier país y aquí sí hay algunos imanes muy, muy bonitos y voy a comprar uno. Ahorita estoy en Starbucks para comprar una taza de Cancún, porque como yo recolecto imán, una amiga mía en Corea, mi mejor amiga y con su esposo, todo recolecta tazas de Starbucks, de todo el mundo. Donde viajan siempre compran y me encargo algunas tazas. Como todavía no he ido a Corea, todavía no pude darles, pero ya compré de Ciudad de México, claro, y Acapulco. Y uno no me acuerdo dónde y ya compré de Cancún. Muy, muy bonito, ¿no? Es que para mí me siento es un poco caro, pero de todos modos, quien le gusta mucho viajar y viendo ese taza puede recordar cosas. Ese caso va a ser como recordar de mí, más bien porque ellos no estaban aquí. Creo recolectar algo o comprar algo, algún souvenir, creo es bueno porque viendo eso siempre ayuda a recordar memoria y lo que pasó allí. Y en mi caso sí, yo recolecto imán y estoy dejando todo en la casa de mis papás porque todavía no tengo mi refri. Pero cuando ya tenga mi refri bien, voy a traer todo de Corea para tenerlo en mi refri. No puedo olvidar de comprar taza porque como ella es mi mejor amiga y aparte nosotros conocimos cuando teníamos apenas 5 años y ella ya tiene hija y con su esposo está viviendo muy feliz en Corea. Justo después de regresar de Corea y quería ir a otra ciudad de México para conocer y aparte pasar a Starbucks para comprar las tazas, llegó pandemia. Por eso no pude comprar muchos, pero sí, uno más de Cancún. Y aparte donde estoy sentada, en un centro comercial, hay un árbol gigante y aparte hay decoración muy, muy lindo y luces. Gracias. ya estoy regreso de a la casa hoy estuve sola porque mi amiga tenía algo que hacer por eso estaba caminando y estaba también en la playa un rato muy muy lindo color y todo muy limpio espero les gustó el tour conmigo caminando quinta avenida día y noche poquito si todavía no son familia de su joncita suscríbase para no perder mi siguiente vídeo muchas gracias año y